2 1 2 Ya estamos de vuelta en combate, mi querido jefe Me escuchamos Hoy gana el equipo verde Hoy gana el equipo verde Aquí les fueron los más votados Oye, increíble, no están, pero Los más votados son Mario Kart y Alejandra No le creo Oye, Mario Rivari quiere mantener un saludito para mi abuelito Que está en la clínica recuperándose Papi, estoy contigo, ya nos vemos en la casa A todos chicos de combate, te mandan buenas vibras Un abrazo, un abrazo para el abuelito para que se mejore Pero no olvides que tú puedas estar con él porque no estás allá Pues tú estás acá cuando llegues y te vas a estar con él Nosotros nos vamos y mañana nuevamente Con todos ustedes porque el combate es Vaca